El Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea cuentan con una amplia oferta educativa para los jóvenes mayores de 18 años de edad, además que son acreedores a un apoyo económico para gastos menores, dato que pocos conocen. Independientemente de que es una beca en donde se le proporciona alimentación, vestuario, equipo, educación y una proyección a corto, mediano y largo plazo, también pueden gozar de los beneficios de ser miembro de las Fuerzas Armadas. A nivel nacional cuenta con ocho instituciones educativas de nivel superior, Escuela Militar de Medicina, la Escuela Militar de Ingenieros, la Escuela Militar de Odontología, la Escuela Militar de Enfermería, la Escuela Militar de Transmisiones, la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y la Escuela Militar de Clases de Sanidad. En dichas instituciones se ofertan diferentes carreras profesionales, tales como las Ingenierías en Construcción Militar, Industrial Militar, Química Mecánica y Eléctrica y en Comunicaciones y Electrónica, así como licenciaturas en Administración Militar, Seguridad Pública, Curso Intensivo de Formación de Oficiales de las Armas, Infantería y Fusileros Paracaidistas, por mencionar algunas. Los futuros oficiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tienen acceso a escalar dentro de la escala jerárquica, independientemente de su licenciatura, cédula profesional y título expedida por la Secretaría de Educación Pública. Un egresado de un plantel militar obtiene el título de subteniente, así como los beneficios que otorga el Instituto Armado, tales como un servicio médico integral, préstamos hipotecarios y becas estudio. Un dicente de un plantel militar se forma en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de lo militar, lo académico y lo axiológico y los valores patrios. Actualmente la convocatoria para ingresar a un plantel militar estará abierta hasta el 17 de febrero del 2024. Los interesados pueden hacer su registro en línea a través del portal web www.gov.mx-sedena, donde encontrarán la información necesaria para iniciar su proceso de admisión. Para Meganoticias, Ángel Veda.